Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Pacto y el Evangelio. Vamos a Romanos, el capítulo 4 y los versículos 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Ahora, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La esencia del Evangelio precisamente es creer en Jesús. Y cuando se cree en Jesús, se alcanza el perdón de los pecados. No por méritos propios, no porque seamos buenos en alguna manera. No, porque nosotros desde el momento en que venimos a esta tierra, a la humanidad, pues ya se cosechó prácticamente la condenación y fuimos destituidos, dice Pablo, de la gloria del Señor. Pero gracias al amor de Cristo Jesús, que ha pagado por nosotros el precio, por eso Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó. Ahora, a nosotros no nos cuesta nada la salvación, porque el costo ya fue pagado por la persona de Cristo Jesús. Sin embargo, eso no significa que ahora nosotros tomemos eso para hacer y deshacer y avanzar como yo quiero. No, una vez que comprendemos el gran sacrificio de Jesús, una vez que comprendemos el alto precio del Evangelio que se tuvo que pagar para nosotros, ahora nosotros correspondemos de una manera que la Biblia dice que debemos creer, creer en Jesús como nuestro Salvador personal, aceptarlo como nuestro Salvador personal. Pero esa creencia, por supuesto, tiene que notarse, tiene que verse. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros decidimos tener un solo Señor y ese Señor se llama Cristo Jesús. Pero alguien se preguntará, ¿entonces tenemos que ser obedientes a ese Señor? Y esa es la parte que ahora nos toca vivir a nosotros. La voluntad mía debe decidir aceptar el Señorío de Jesús y en el Señorío de Jesús Pablo llega a decir que él se convierte en un esclavo de Cristo Jesús. Es decir, ahora empieza una obediencia, pero ya una obediencia no para ganar algo, no para convencer a alguien, sino porque ahora me gozo en ser siervo de Jesucristo, discípulo de Jesucristo. Ahora me complazgo en agradar a mi Jesús. Eso fue lo que pasó con Abraham, por ejemplo, en el capítulo 22 del libro de Génesis. Ahí en el capítulo 22 encontramos algo que nos ayuda a ilustrar el punto, donde Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Abraham bien pudo haber dicho, Señor, yo ya creí. Es más, ya he escuchado que he sido justificado. Pero comprendiendo ahora Abraham que su Señor era Jehová, así que cuando Jehová le pide eso, él obedeció. No obedeció para ser justificado. Obedeció porque ya había sido justificado, había creído en Dios. Pero en este momento simplemente confirma esa creencia que él tiene en Dios. Ahora nosotros, cuando decimos he creído en el Señor, nos gozamos en hacer la voluntad de Cristo Jesús. El mismo Jesús lo dijo. He venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Y hoy nosotros debemos gozarnos en decir, he cumplido, cumplo y cumpliré la voluntad de Cristo Jesús. Que así sea en tu vida y en mi vida. Soy Eber Roberto. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.